Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy, martes, día 16 de abril del año 2024, les traemos las noticias de actualidad de nuestro municipio. Comenzamos. Mogán abre el plazo de inscripciones para las escuelas infantiles, que será desde el próximo día 2 de mayo al 29 de mayo. Pero ya están abiertas también las citas previas para acudir a las oficinas municipales a entregar la documentación. El periodo de inscripción en las escuelas infantiles municipales para el alumnado de nuevo ingreso será del 2 al 29 de mayo. Las familias que deseen inscribir por primera vez a sus hijos e hijas de entre 0 y 3 años en alguna de las escuelas infantiles municipales de este curso 2024-2025 podrán hacerlo en la sede electrónica del consistorio seleccionando el trámite Escuela Infantil Arguineguín Mogán. Los que opten por realizar la gestión de manera presencial ya pueden solicitar cita previa bien llamando al 928 15 8800 o al 928 56 85 76. Bien también en la web municipal en el apartado cita previa. En la oficina de atención a la ciudadanía se atenderá solo a aquellas personas con cita previa para las nuevas matrículas entre el día 2 y 29 de mayo. Asegúrense de llevar toda la documentación que se requiere. Ha salido ya las fechas donde van a hacerse las pertinentes matrículas del 2 al 29 de mayo y lo que queremos avisar ya a la población es que vayan haciendo las citas previas por si quieren hacerse las consultas o la entrega de documentación presencial para que cuando llegue la fecha no estén sin cita. Fotocopias del DNI de los padres, cartilla sanitaria, libro de familia, últimas nóminas. De todas maneras toda la información está también en el cartel o en la página web de mogan.es. Es importante, tenemos ya la fecha desde ahora anunciando porque precisamente los días pasan y los padres se ven hasta última hora cuando empiezan las matrículas que se ven sin tiempo de asesoramiento, de consulta o de presentación de documentación y cuando ya se cumple el plazo pues ya no podemos estar recogiendo más datos. La policía local de Mogán ha recibido recientemente formación sobre los dispositivos electrónicos de control. En el día de ayer se realizó una acción formativa en el Hotel Cordial Mogán Playa destinada a agentes de la policía local dentro de la programación establecida por la Dirección General de Seguridad y Emergencia del Gobierno de Canarias y organizada por la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Mogán y la Jefatura del Cuerpo de la Policía Local. Esta acción formativa trataba sobre dispositivos eléctricos de control Faser Enforcer consistente en dotar a los profesionales de la seguridad, de los conocimientos legales y de las técnicas apropiadas en el manejo de dispositivos electrónicos de control con las que afrontar situaciones de violencia posibles en el desarrollo de sus funciones profesionales a lo largo de su vida laboral, reduciendo las posibles lesiones tanto del atacante como del atacado. Con la acción formativa lo que se pretende es dotar de los conocimientos jurídicos, teóricos y básicamente las técnicas y habilidades y destrezas en el uso y manejo del arma eléctrica. El municipio de Mogán, el Cuerpo de la Policía Local, consta con ocho armas eléctricas que son utilizadas por los diferentes servicios de seguridad ciudadana en las 24 horas, los 365 días. Actualmente tenemos un número de asistentes de unos 29 funcionarios de policía, básicamente todos del municipio de Mogán, pero también se ha invitado a policía local de la aldea San Nicolás, de Tejeda, de San Bartolomé y de Las Palmas de Gran Canaria. Sobre todo lo que se busca es poder ofrecer medios de actuación, sobre todo que no sean lesivos. Al final lo que se busca es la seguridad jurídica, tanto para la gente que está trabajando, como la seguridad y la integridad física de la persona con la que se va a actuar. Como policías tenemos un arma de fuego. Un arma de fuego está muy limitada y muy tasada, con lo cual las actuaciones pasan a día de hoy de las manos, la voz, no te entiendes, a una utilización de un arma letal. Hay que buscar otros medios, menos lesivos, para obtener una asistente. Un dispositivo eléctrico, al final, lo que se va a hacer es poder infringir dolor por obediencia o la inmovilización, que es otra de las dos cosas que podremos ver más adelante. La obediencia por dolor es algo, es discusatorio, una descarga eléctrica puntual, la mínima y necesaria, pero que no deja ningún tipo de secuelas, eso es lo más importante. Con la utilización de un cartucho, que eso se va a hacer de otra manera, de otra forma, de otro trabajo, que no lo vamos a poner aquí por seguridad, bien, poder actuar a distancia, en aquellas acciones en las que puede correr peligro mi integridad física o la de terceros. Pues básicamente es tener, no solo la herramienta, como digo, podemos adquirir muchas cosas en el mercado, pero algo que no sepa cómo utilizarlo, al final se me puede volver mi conto. Si yo confío y tengo seguridad, puede tener una respuesta adecuada. Recordamos a la población que aún se pueden apuntar a las decimosextas jornadas de crecimiento personal, que se van a llevar a cabo el jueves y el viernes de esta semana y que este año gira en torno a la sexualidad consciente. La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mogán, a través del Servicio de Atención Psicológica, organiza la decimosexta edición de las Jornadas de Crecimiento Personal de Mogán, que tendrá lugar el 18 y 19 de abril y se centrará en la sexualidad consciente de la mano de Ana Sierra, psicóloga, sexóloga clínica, escritora y comunicadora. El Centro Bolivalente de Arguineguín albergará esta jornada denominada Revolución Sexual del Caos a la Conciencia y Felicidad Sexual. El jueves 18 de abril la sesión será The Mindful Sex, del Caos a la Conciencia Sexual. Y el viernes 19 será el turno de Felicidad Sexual, Neurosex y Risexterapia. Hola, soy Ana Sierra, psicóloga y sexóloga, y os espero esta semana, jueves y viernes 18 y 19 de abril, en las Jornadas de Crecimiento Personal organizadas por el Ayuntamiento de Mogán, en Gran Canaria, para hablaros de sexualidad, claro, del caos a la conciencia y felicidad sexual, Mindful Sex, Neurofelicidad, Risexterapia. Nos lo vamos a pasar genial mientras aprendemos y de una manera muy sencilla y muy divertida. Así que nada, tenéis que inscribiros a las 4 y media de la tarde, los dos días, y lo vamos a pasar de rechupete. Vamos a reírnos mucho y a pasarlo muy bien. ¡Os espero! Pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana miércoles y comenzamos con el archipiélago canario. En la jornada de mañana seguiremos teniendo prácticamente cielos despejados, alguna presencia de nubosidad alta y también nubes ocasionales en costas, donde podremos ver algunos bancos de niebla a primeras y últimas horas del día en las islas de mayor relieve, sobre todo en la vertiente sur y oeste. En cuanto a las temperaturas en Lanzarote y Fuerteventura, no habrán grandes cambios en el resto de islas, tenderán a disminuir un poco en la jornada de mañana. En los vientos serán flojos, de componente nordeste, y en cumbre será de dirección norte, girando a oeste, siendo más moderados. En cuanto a la isla de Gran Canaria, tendremos presencia en la jornada de mañana todavía de calima ligera, también cielos prácticamente despejados, algo de nubosidad alta, sobre todo en la vertiente norte de la isla. También presencia de algo de nubosidad en zonas de costa, en el sur y en el oeste. Podremos ver algún banco de niebla también a primeras y últimas horas del día. En cuanto a las temperaturas, todavía podremos llegar a alcanzar temperaturas de 30 grados en zonas de medianía en la jornada de mañana. El viento también será de componente nordeste y en cumbre será moderado de componente norte. En cuanto al municipio de Mogán, en la zona de mañana tendremos cielos despejados, temperaturas que oscilarán en torno a los 29 grados de máxima y los 19 grados de mínima. Y hablando precisamente de los bancos de niebla que hemos visto durante los últimos días, queremos enseñarles estas imágenes grabadas por Cristian Iván, un meteorólogo aficionado de nuestro municipio, que ha podido grabar esta curiosa estampa. Este hecho se da dada las altas temperaturas que hemos venido viviendo en medianías y zonas de cumbres por la masa sahariana, que lo que hace es que trae la humedad a zonas de costa, formando ese banco de niebla, sobre todo a primera y últimas horas del día. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales y también seguir disfrutando de nuestra programación de la tele y de la radio. Disfruten de lo que queda en día y sean felices. Gracias.